Regístrate ahora en elcanaldelfutbol.com El guardo no sobrepasan de los mil aficionados aquí en el sur de la capital Atención con el remate de Hurtado Le probaba desde afuera Del Delfín se abre Márquez por la derecha Prefieren centralizar ahora con Preciado ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 ¡Gol del Delfín! Apareció Preciado, sacó el sordazo Imposible para Sebastián Blasquez Vaya pintura la que nos regala Seguramente ha dedicado a toda esa gente de Manaví A esa gente que con este fútbol va teniendo algo de alegría Se va olvidando un poquito de los problemas Delfín le encara y pasa, pasa y sigue Preciado por arriba es temible Y la buena labor, reitero, de Flavio y de Ibarra Ayuda ¡Gol! 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 ¡Oh, Rojan la responde de esta forma, Preciado! ¡Sacó otra pintura! ¡Sí, Preciado también lo pudo hacer! ¡Este dijo por qué no llevó a los 32 minutos y esquivó a Revales! ¡Cuadró la mira y sacó el surdazo! ¡Se prepara Barreiro! ¡Ahí está Maxi! ¡El remate de Barreiro! ¡Oh, Blasquez! ¡Blasquez que se estira y envía la pelota al tiro de esquina! ¡Se acaba de salvar el auca Roberto Ramírez! ¡Aroma de gol en el Estadio del Sur! ¡Alarmas encendidas en el arco de Tepicadista! ¡Gol! ¡Gol del Papa! ¡Gol oriental! ¡Gol de la Uquitas! Horacio Salavirri es el punto penal en 77 minutos pone al Garaví en esta linda hinchada del ídolo del pueblo engañó totalmente Rolando Ramírez y de esta forma de la mano de Salavirri en verdad de su pierna derecha en 77 los locales se ponen al frente en el marcador Roberto Salavirri, ¿cómo le pega? ¿Qué ha abierto? La pelota colocada hay que levantarnos juntos poco a poco lo vamos haciendo esa gente muy corajuda que de seguro se va a seguir levantando con el apoyo de todo el país el centro viene al área ¡Gol! ¡Gol del Delfín! ¡Gol aparece Silva! ¡Gol del Delfín! parece que Silva se lo tomó en serio y dice sí para ustedes para los hinchas Manavas Silva por la vía aérea aprovecha y pone el empate en 84 Aucas tiene 2 el Delfín tiene 2 Roberto formidable Silva parte la pelota desde el extremo por arriba Silva cabezazo martilla la pelota la pega con la fuerza de un noqueador formidable ¿y quién levanta la pelota? este jugador yo le tengo una confianza extraordinaria el 7 de Delfín todos los registros dicen que el 7 de Delfín es cachorro mera ¡Gol! 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 ¡Gol!